y vale tengo seis así que voy a hacer una tirada de cinco vale esta paquete de cinco así que venga esta de aquí, porque es que la tiro de nuevo y tira, tirar los cinco de golpe 5 paquetes de ocho ganas, vale vamos para allá madre mía que golpe cinco premios, es que cuando vi que podía tirar ahí un cinco de golpe lo vi interesante, así que bueno vamos a ver qué tal ojito que se viene ese es el paquetito y ojo vale esta de vegetita es nueva, hostia, es especial ataque big bang al aparecer, vale si tengo esto propio, si le daño a tu rival, bueno esta muy bien, pero es muy tocha, tiene ocho de coste pero bueno, esta muy muy bien mira ya tenemos al de esta, ay le he quitado sin querer le he quitado sin querer, pero bueno, legendaria, legendaria, legendaria es que te da sin querer la equis hace que aparece de tu mazo un personaje especial con un coste de tres, ah bueno pues me parece bien, porque tiene un coste de dos está muy bien, pues mira me voy a quitar la carta que tengo de que tenía cuatro de coste, creo que era, si no lo veo mal mira esta está muy bien me voy a ir a mirar las otras, me da un poco de coraje, pero bueno, voy a ir dando el R2 2.000 ataques de todos los demás personajes de todo el campo de batalla vale, esto no está mal, también es carta especial, luego está esta todas las cartas de Songkwan, si no hay, os roba una carta cualquiera bueno, he dicho, para hacer un equipo así solo de Songkwan, que no necesito añade más 2.000 ataques de todos los demás personajes de todo el campo de batalla ojo pues está muy bien, quizá la cambio por el Majin Vegeta, el Majin Vegeta realmente no lo utilizo y de símbolos azules suelo utilizarlo en máscara amarilla, así que creo que voy a priorizar esta carta me ha gustado, voy a poner esta de concurse seguro por Majin Vegeta y esta la voy a cambiar por otra de las que tengo no está mal, no está mal, vale, siguiente sobrecito ojo, dos cartas muy raras de Vegeta, vale, bien, bien la primera que está me la han llegado a poner en una partida tiene guardia, está muy bien, vale, tiene guardia, hostia, hostia pues esta la voy a poner, sí, 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 me gusta orgullo de guerrero, vale, y alta muy rara, y esta de Majin Vegeta, tochísima tío mira que stats tiene 9 de coste pero mira que stats, dios mío se otorga, añade más 3.000 a su propio ataque por cada personaje que hay en el campo de batalla del rival y hostia, hay que ponerlo sí o sí, esta dos hay que ponerlo sí o sí zardon, añade más 6.000 a su propio ataque y 6.000 a su propia opción, está muy bien esta carta especial luego esta de Capitán Jinju, añade 5.000 a su propio ataque de todas las demás cartas de la fuerza Jinju bueno, está claro, hay muchas cartas que tienes que jugar en hacerte un mazo en específico con ciertas cartas que puedes hacer aquí una partida, pero está muy bien el Capitán Jinju muy, muy bien Maestro Roshi, añade 3.000 a la vida de una carta de Shogoku a tu lado del campo de batalla bueno, no está mal Bulma, añade 2 de energía a tu banco así, tal y como no está mal y esta, vale, este la tenía vale, pues me ha gustado, me ha gustado este vamos, siguiente otra carta muy rara muy rarita añade 10.000 de ataque de un personaje de tu lado del campo de batalla hasta el final de turno este es un loco esto es una chetada de primas eh y es esto le pegas a 1.000 pum, leñazo no está mal no está mal y no está esta carta solo se puede usar si Shogoku no está en el campo de batalla descarte una carta de tu mano y después de que aparezca de tu mazo en especial una carta de Shogoku ostia esta carta está muy bien y la de Tenshin vale último sobre vamos otra carta legendaria si señor y as congúmola tío son guapo añadir 5,000 de su propietaria y 2,000 de su propietario si tengo esto es lo que me cuesta a ver si uno es amarillito pero wow que buenas cartas tío ronadir Toma una carta de personaje común del lado del campo de batalla de rival con un coste de 2 o menos si le añade a tu mano, vale, no esta mal, tenia 4000 de vida a todos los personajes del campo de batalla, vamos a hacer un chute y luego esta esta de Zalban, 2000 de propiedad, y tiene buenas estadísticas, ah mira esta es Satan, esta la queria yo, le ha llegado a ver a alguien que me la ha puesto, y para empezar no esta mal. Esta bien el modo, si, 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 esta muy bien, yo esta probando todos los modos de juego, y moran cantidad, ahora le daremos cenita, vale, os he sacado dos legendarias de cartas muy raras, he sacado tres, no, cuatro, me he quedado sobre, pero me voy a esperar, yo creo que con lo que tengo, yo puedo hacer aquí virguerías, más fracaso. ¡Suscríbete al canal!